Están rellenas de la tienta, en sentimientos con familia en este casa, vaca un con vista a la vida, ventana a la leía, y fin sonando juntos lo conocemos. Somos de aquí, son mis padres de historia que has tenido a compartir. Por vos, nosotros somos juntos, somos un todo, porque somos canales y tres pánchados. Yo fui cincuenta años, que fue tejano, dice que debimos que ser la fama de un mismo, que fue tejano y tres pánchados.